El momento en el que escuché mi nombre anunciando como Miss Universo, mi vida cambió en formas que jamás imaginé. La gente a la que conocí, los lugares que visité, me impactaron de forma profunda. Mami, gracias por tu amor. A mi familia, ustedes han sido mi fuerza y mi dirección. Alberto, mi amor, mi amigo, mi mejor amigo y mi mejor amigo. Gracias. Misa Trump, gracias por permitirme representar a su organización. Paula Shugart, a quien admiro tanto por su gran corazón, muchas gracias por todos tus consejos. Con honor haber representado nuestra cultura alrededor del mundo. Gracias por permitirme el honor de nuestra de sus tierras. Cierro este capítulo de mi vida deseándole la mejor de las suertes y bendiciones a la mujer que se ha coronado esta noche. Disfruta cada momento y continúa sonriendo a lo largo del siguiente año. Muchísimas gracias, Gabriela. Ha sido una maravillosa embajadora del Miss Universo.